Buenos días, aquí tenemos lo que me acaban de hacer, una fotógrafa que me acaban de hacer en el banco de un billete verdadero y de un billete falso, da igual que sea de 50 que de 20, que son los que andan rodando por ahí primero tenéis que fijaros en esta franja, si esta franja es más estrecha, como veis que esta indica que es falso punto dos en los que nos tenemos que fijar, este número, el 50 o el 20, si os fijáis en el original la banda esta sube y baja, verdad, según vamos moviendo el billete, frente a que en uno falso quedaría fija punto tres, aquí en uno falso se vería clarita la silueta de una virgen, en uno verdadero cuesta verla a ver, porque a veces aparece el número, aparece la virgen, pero bueno en el falso aparece muy clara, muy clara la virgen, aquí si fuese falso no se vería bien la cifra, cosa que en el verdadero se ve muy bien la cifra, mirad, se ve muy bien la cifra, vale, y si se hace una fotocopia, vamos, más todavía que es lo que me hicieron aquí, bueno, por lo tanto nos tenemos que fijar aquí, esto, si es una virgen muy clarita, muy clarita, muy clarita, ya levanta sospechas, la franja esa que se mueva, yo para mí, yo va a ser el que más voy a practicar, que se mueva la franja y fijarme en esta, que tiene que ser ancha, porque si es muy estrecha, es falsa, vale, así que estos cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro, espero que nos la metan como a mí, que fue un billete de 50, ya hicimos el día, y me demostraron allí que ni con el boli, son unas falsificaciones tan cojonudas, que ni con el boli, que es el que tenemos la mayoría en las oficinas, así que mucho ojo, y suerte.